¿Qué es el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe? Trabajar en ese sector y la logística para recoger todos los residuos patológicos de todos los generadores de la zona. Es un autoclave que es de un gran tamaño y por lo tanto sería para centro-norte de la provincia. ¿Qué es lo que hace un autoclave con las sábanas que están por ahí contaminadas o con los residuos sólidos patológicos? Los esteriliza. El autoclave lo que hace es esterilizar ese desecho patológico que van desechando los generadores. Es decir que todo lo que hoy el centro-norte de la provincia de Santa Fe debe reunir y enviar a Rosario de instalarse este autoclave en Reconquista vendría hacia aquí, hacia nuestra ciudad. Podría venir acá. Sabemos que la recolección lo hacen las empresas privadas en este momento. Así que sería una cuestión a ver la logística con los Ministerios de Salud de Nación y de la provincia a fin de abaratar costos y también hacer una logística mucho más eficiente que en este momento que lo que están haciendo empresas que vienen del sur provincial. ¿La provincia ya garantizó entonces su apoyo para este proyecto? El Ministro de Salud garantizó su apoyo en reuniones hace unos días atrás. Así que por lo tanto estamos en la conformación del convenio y en el avance del proyecto. ¿Se puede hablar de algún monto de inversión que se va a hacer tanto para el autoclave como para las estructuras? No tengo el monto exacto como para poder decírtelo, pero es un monto importante lo que aporta en capacitación, en la instalación del autoclave y en el autoclave mismo, este proyecto que es de PNUD. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la infraestructura y el recurso humano que podría aportar el municipio o la provincia. y la logística, ya que es una zona muy amplia, muy grande.